Hola amigos, bienvenidos a este canal JSA Ecosistema. En esta ocasión, como les había prometido, les voy a mostrar un vídeo de mi última creación, un vehículo eléctrico solar totalmente sustentable. Vamos a ir ahora al proceso y a las fotos y vídeos de cómo se fue realizando. Y quédense hasta el final del vídeo porque tiene un final inesperado. Bueno, acá estamos viendo la primera foto, que es el molde que sale directamente de fibra. Acá también vemos la posición de la puerta, es el comienzo de todo esto. Después del salido de la fibra, vemos acá un vídeo donde yo estoy tratando de hacerlo funcionar, también una de las primeras pruebas, sin el techo está, y con un chasis de metal, para probar los resultados mecánicos. Como ustedes ven, tiene tres ruedas, el motor está en la rueda delantera, y tiene mucha movilidad, gira en sí mismo, 360 grados. En este vídeo no tiene puesto el techo, ni la parte de atrás, y si ustedes observan adelante, la trompa es distinta a la terminación final. Ahí estoy haciendo giros para determinar el movimiento en 180 grados. Tiene una maniobrabilidad impresionante, muy sensible. Yo estoy en un lugar muy difícil de circular, que dentro de la casa, donde hay lugares muy estrechos, que a propósito lo hago para que ustedes vean cómo sale de cualquier situación. Ahí gira en sí mismo, avanza, mientras pasa el vehículo ya simplemente avanza, es muy sencillo, muy dúctil, y muy maniobrable. Cualquier rincón. Ahí voy hasta el fondo del garaje, y giro en sí mismo. En ese momento se atrancó un poquito la rueda sobre el hormigón, pero le di más fuerza y salto. Si ustedes ven, adelante, el guardabarro delantero, es una de las modificaciones que se hizo después. El volante también no es el original. Hicimos un cambio porque no queríamos que se viera como un volante de bicicleta. Vuelvo a hacer la misma experiencia, el giro en sí mismo. El techo, como le dije, no existía todavía. Simplemente habíamos pegado los laterales con un guardabarro y un chasis metálico para probar el funcionamiento del motor. Funcionaba bastante bien, tenía buena estabilidad. Giraba, hacía giro en 180 grados. Bastante interesante. Acá le estoy mostrando el sistema de dirección, que es un sistema novedoso porque se desplaza de un extremo al otro, de un lateral al otro, cuando una persona maneja solo va en el centro. Cuando lleva a dos personas, se desplaza para un costado, que ahí lo estoy mostrando, para que compensemos el peso de los pasajeros. Incluso se puede hacer girar hacia el lado izquierdo o derecho. Se puede manejar del lado izquierdo o derecho. Ahí está en el centro y ahí está en el otro extremo, en el lado derecho. Ese volante es un volante de bicicleta, que tampoco era de mi agrado, así que lo cambiamos. Hicimos un volante exclusivo. Estoy mostrando las primeras pruebas y del desarrollo del vehículo. Ahí se ven los cables, el convertidor que está en el frente. Bueno, acá viene la novedad. Cambiamos el guardabarro delantero por un sistema plano, porque la idea era hacerlo ancho para poder ponerle celdas solares y de esa forma íbamos a obtener la posibilidad de hacerlo cargar con energía solar. Necesitábamos una superficie bastante importante. Entonces se le puso al techo y al frente, modificando justamente el guardabarro. Por eso tiene esa versión rara. Y el parabrisas por el lado de adentro se desplaza a un doble techo que lo tapa y aparecen nuevamente celdas solares. En este momento estamos viendo la parte del techo. Y atrás también va a llevar. Ya voy a mostrarle enseguida cómo funciona la parte de atrás. Volvemos al parabrisas y está bajado en este momento. Esa es la estructura que va a sostener a una segunda placa que se va a desplazar por detrás del parabrisas para aprovechar esa superficie cuando está detenido. Se expone al sol y tenemos mayor cantidad de potencia en vatios solares. Ahí estoy mostrando el piso también, la estructura del tablero. Pero todo muy rudimentario por el momento. Algunas herramientas. Bueno, acá está armado con la placa, una foto de la placa solar levantada por atrás y con el parabrisas por detrás cerrado también. Que es lo que le estaba comentando. Acá ya está en otra foto más terminado, haciéndole el tapizado interno. Acá estamos viendo el medidor con el volante. Otra foto más del tapizado con el parabrisas ya desplazado hacia arriba para que se vea el interior. Si ustedes ven en el techo se ve el doble techo, uno que se va a desplazar para adelante. Acá las baterías, baterías de litio que están debajo del asiento. Que fueron la causante de algunos inconvenientes que más adelante lo van a ver. Con sus VMS, todo. De este lado se ve la puerta. También había que diseñar una puerta original. Y tiene vidrios. Y acá el modelo terminado con luces LED. Muy bonito quedó con las puertas. Se levantaban hacia adelante tipo gaviota. Tiene una iluminación interior muy linda, muy bonito. Quedó pintado blanco. Espectacular. Se veía muy lindo el auto. El auto del triciclo. Porque tiene tres ruedas. Acá estoy con mi hijo. Y también en el taller que lo desarrollamos. Mostrando cómo se abría la puerta hacia adelante. Acá tengo abierta una puerta. Y la parte de atrás que se levanta. Para obtener mayor cantidad solar. Y también el parabrisas cerrado. Bueno, acá un video funcionando. Del último hay un foco que ilumina un poco más que el otro. Porque eran LED y tenían distinto voltaje. Había que arreglarlo. Acá gira otra vez sobre sí mismo. Que es lo importante. Fíjese en el frente cómo está lleno de celda. Y atrás también. Pero esa tapa de atrás solamente le da el sol hacia adelante cuando se levanta. Como lo vieron recién en la foto. Este fue el último video funcionando del vehículo. Le dije lo de la luz porque uno tenía más tensión que otro. Y había que resolver ese problema. Ustedes se preguntarán. ¿Por qué el título del final inesperado de este video? Bueno, la noche posterior a la última grabación del último video. Que se refería a nuestro primer auto eléctrico sudamericano. Se produjo una desgracia. Lo habíamos dejado en carga en la noche anterior. Y lamentablemente una falla de las baterías. Que en ese tema estamos estudiando profundamente. Se produjo un incendio de magnitud inesperable. Ahora ustedes van a ver la foto. Los recuentos y las cosas que quedaron después de este incendio. Estamos viendo lo que quedó del vehículo. Todavía se nota algo de la forma de la trompa. El volante que era de metal. Por ahí se nota todavía. Y todo lo que es plástico. Y la estructura de plástico, acrílico, las placas solares. Todos desaparecieron en forma instantánea y absoluta. No ha quedado nada. Ahí pueden ver pura ceniza absolutamente. El habitáculo de las baterías estaba debajo del asiento. No se alcanza ni ver. Hay muchas pilas reventadas y explotadas. No encontré el convertidor. El controlador de la batería. Era imposible. La puerta derretida. Una de ellas se cayó antes del incendio, parece. Y no se logró quemar totalmente. Ahí se ve todavía que existe la trompa. La columna de dirección, que es metálica, quedó sostenida. Pero se fundió hasta la vela de la dirección del manubrio, que era de plástico. De plástico, perdón. De aluminio. Se fundió el aluminio. Crecí que debe estar cerca de los 700 grados o más al levantado. Y en muy poco tiempo, en muy poco tiempo. Ahí otra vez la sección de la batería. No se podía determinar dónde estaba la batería. Ahora, la intención era ir removiendo para ver si podía encontrar el convertidor que estaba ahí adelante, porque me llamaba la atención y me interesaba saber si realmente estaba fundido el disipador. Les digo que no lo pude encontrar. La fibra de vidrio no se quemó, por supuesto, porque soporta las temperaturas. Pero el aglutinante, que es el poliéster, totalmente quemado. Se veían las pedazos de lana de vidrio calcinados. Increíble, pero increíble totalmente. Fue una situación donde no se podía salvar absolutamente nada. Después de tanto esfuerzo, tanto desarrollo y tanta práctica, llegamos a la conclusión, ahí está, ahí estoy mostrando el convertidor. Se ven los transistores y un pedazo solamente de disipador. Increíble. Lo estoy mostrando. Le dije a mi hijo, bueno, ya que se quemó, vení con la cámara y hagamos un video. Esto fue totalmente impensado y fuera de posibilidad. Ahí está la goma delantera. El motor, esta tracción delantera, y no quedó nada. Los imanes del motor murieron todos. Se quemó hasta el motor, las ruedas. Acá pueden ver ustedes la catástrofe terrible y lo que es el fuego. Los amortiguadores traseros, ahí se ve uno, derretido la parte superior del muelle y el resorte comprimido del calor que asumió eso. Y no duró mucho la emisión del fuego. Habrá estado aproximadamente entre 15 y 20 minutos. No demasiado, pero la potencia y la energía de lo combustible que era. Ahí muestro algo de pilas reventadas como cartuchos salían. Tenía 80 pilas chicas de 18650 de litio. Muy, muy explosivas las pilas, muy explosivas. A tal punto que estamos diseñando un sistema para evitar todo esto. De todas maneras lo muestro porque ahí está el amortiguador fundido, el muelle. Porque es importante saber que esto es una experiencia para que no va a pasar nunca más. Ahí lo empezamos a remover con una barra para ver si se podía. Era imposible descubrir la forma de ninguna pieza. Acá al final lo damos vuelta y el chasis sí, el chasis era metálico y quedó. Pero tampoco sirve porque la estructura de los metales se habían perdido la consistencia. Ahí se ve la rueda delantera, que es justamente la de la tracción que quise que lo firmara porque es donde está el motor. Después yo desayuno y los nes habían perdido absolutamente el magnetismo. Todo lo que es magnético era un hierro común, no tenía más magnetismo. Todo, todo destruido totalmente. Los metales se habían como perdido su rigidez. Pero ya les digo, la cantidad de tiempo fue aproximadamente entre 15 y 20 minutos. Pero la combustión de los elementos más la acción del litio o del cobalto que tienen las pilas fue increíble. Después de esto vi otros videos en internet de unas motos, otros vehículos eléctricos con la misma situación. Es muy importante tomar en cuenta todo este tipo de seguridad. En el desarrollo de este nuevo vehículo ya lo hemos sirviado de experiencia y también surgió un nombre. El nuevo vehículo se va a llamar Fénix. ¿Por qué? Porque triciclo Fénix, porque va resucitado de la ceniza. ¿Qué vamos a hacer? Siempre hay una ventaja, aparece una desgracia y aparece una ventaja. ¿Cuál es la ventaja? Que vamos a aprender a hacer un vehículo que no se va a incendiar y que fue una experiencia imposible de lograr aunque hubiéramos querido. Lo firmamos por la simple necesidad de tener algo, un reporte para poder estudiar el proceso y ver por qué motivo pasó lo que pasó. A modo de conclusión, les puedo decir amigos que las características técnicas de este vehículo no fueron presentadas porque no nos dio tiempo. La idea era filmar un video haciendo un recorrido y mostrando la velocidad, la autonomía, el tiempo de carga, cómo cargarlo, cómo distribuir los paneles cuando está estacionado. Llevarlo con dos personas, la facilidad que tiene para manejarse, ya sea una persona mayor o un chico de menor edad. Es muy útil la forma de estacionarlo. Bueno, todas esas cosas no pudimos hacerlo porque se malogró el vehículo. Ustedes lo vieron ahí en el video lo que quedó. Pero les digo algo muy importante. Estamos en la construcción de un nuevo vehículo que se va a llamar TriFenix. ¿Por qué TriFenix? Porque va a resurgir de sus propias cenizas. Bueno amigos, si les gustó este video, como siempre denle like. Suscríbanse para que YouTube les vuelva a avisar cuando salga un nuevo video. Que muy pronto va a salir este que les prometí. Ahora una nueva promesa. La construcción de un nuevo TriFenix con las características técnicas reales y las prestaciones. Hasta la próxima.